Aunque te encuentres lejos Te reto a que me olvides, sé que no, 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 no podrás Un pajarillo me dijo que pronto volverás Pero vino una palomita, me dijo es mentira Palomita, pajarillo, ¿a quién le voy a creer? Palomita, pajarillo, ¿a quién le voy a creer? ¡Ey! ¡Cumbia! Con Joel Morales Cha-cha-cha, cha-cha-cha, los marcianos bailan cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha, bailan cumbia y cha-cha-cha Vino un marcianito a decirme que en la luna hubo reunión Para venir a la tierra a bailar mi cumbia Vino un marcianito a decirme que en la luna hubo reunión Para venir a la tierra a bailar mi cumbia Cha-cha-cha, cha-cha-cha, los marcianos bailan cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha, bailan cumbia y cha-cha-cha Por jugar con el amor vas a perder, vas a perder Por jugar con el amor vas a llorar, vas a llorar Cuando me vaya lejos, cuando no esté contigo Cuando me eches de menos me extrañarás, vas a llorar Te veo siempre en las aguas, en todos los lugares Te encuentro siempre en las olas, y te oigo en los mares Te veo siempre en las aguas, en todos los lugares Te encuentro siempre en las olas, y te oigo en los mares Como radiante estrella eres tú, como flor del cielo Como rosa perfumada, así eres tú mi amor Mi linda sirenita, que bella y que bonita Tu linda cinturita, tu pureza, tu hermosura Te robó mi corazón, eres un encanto Ay, sirena Música 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 Cuando se quiere, cuando se quiere, cuando se quiere como te he querido No se perdona, no se perdona, no se perdona una traición Cuando se quiere, cuando se quiere, cuando se quiere como te he querido No se perdona, no se perdona, no se perdona una traición Fui de tu camino, que ya está perdido Amor traicionero, te voy a olvidar Música Cuando se quiere como te he querido, no se perdona una traición Cuando se quiere como te he querido, cuando se quiere como te he querido No se perdona una traición Música Y ahora, cumbia para ti Con Joel Morales ¡Vamos! Música Ay amor que te vas, te vas, te vas, me dejas Solo triste llorando, uva, tu despedida Ay amor, cruel adiós Adiós, hasta nunca dijiste, por más que yo desesperaba Cortaste, cortaste Estaré en los lugares, donde nunca te llevé Para así no recordarte, y para no sufrir Sufrir, sufrir, sufrir por ti Llorar, llorar, ya nunca más Ay amor, amor, que cruel adiós Adiós, adiós, solo estaré Música Y en los senderos del amor Por el adiós Música 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 Música